Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. A nuestra oposición, a una parte de los medios de comunicación, que no es momento para confundir y hacer politiquería y pasársela operando en los medios de comunicación. Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Presidente Cornejo, venga que le rindo cuenta las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que quiera. El famoso lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y todos aquellos que tengan miedo o que no se animan. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupen sea para defender definitivamente los intereses del pueblo. Resumen de noticias. Yo siento que poco a poco nos estamos curando y está terminando esta pesadilla que fue el año 2020. 276 días y se vienen las fiestas, amigues. En el mundo, ayer se confirmaron 808.224 casos nuevos y 105.910 fallecimientos. El Reino Unido detectó una mutación del virus que podría ser hasta un 70% más contagiosa. Habrá confinamiento total en Londres, el sureste del país. Y cierran las fronteras con Francia. Ya se detectó la nueva cepa en Italia y nuestro país suspende los vuelos con Inglaterra. Dicen que la vacuna sigue siendo eficaz a pesar de la mutación del virus. Y Estados Unidos comienza hoy la aplicación de la vacuna de Moderna. En nuestro país, ayer se confirmaron 4.116 contagios y 50 muertes. Rusia comienza a vacunar a mayores de 60 años esta semana. El gobierno argentino ya pidió autorización de emergencia a la ANMAC para empezar a aplicarla cuando llegue. Y confirman que mañana parte hacia Rusia el vuelo de aerolíneas argentinas. Otras noticias. Esta creo que es la tercera vez que hablo desde el 10 de diciembre. El 10 de diciembre hablamos en la plaza, el otro día en la ESMA, cortito, y ahora. Hubo acto en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata. Junto a Alberto y Cristina, Kicillof anunció el plan Desafíos para la Reconstrucción Bonaerense. Empezamos el año de la vacunación. Se termina la pandemia porque empieza la vacunación de ninguna manera. Vamos a estar meses vacunando a las millones de personas de nuestra provincia. Si nosotros vacunamos 2 millones por mes, vamos a estar 6 meses. Habló Cristina. Pero creo que el desafío por venir el primero. Vamos a tener que repensar todo nuestro sistema de salud en la República Argentina, al menos. Que es donde tenemos responsabilidades nosotros, claro, ¿no? Y cerró Alberto Fernández con un encendido tono político. Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Convencidos de lo que hay que hacer. Sabíamos que recibíamos un país en terapia intensiva, pero sobrellovido mojado. Además del país en terapia intensiva, estando en terapia, nos contagiamos el coronavirus. El presidente viajó hoy a Tierra del Fuego, donde se llevó a cabo la primera reunión del programa de capitales alternas. Si asumimos el compromiso de campaña de poner tantas capitales alternativas como provincias, tenía la Argentina. Y había que hacer la primera reunión. Y hablando con Guado y con Santiago dijimos, vamos allí a la Tierra del Fuego. Paren de matarnos. Ayer hubo movilización en Mendoza por el femicidio de Florencia Ramano de 14 años. Un vecino alertó al 911 cuando la niña estaba siendo atacada y la llamada fue desestimada. Según cifras oficiales, hasta el 31 de octubre se registraron 243 femicidios. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llama gratis al 144. Continuidad de noticias. Tarifas. Una tarea fundamental durante el año que viene va a ser alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo lo de los alimentos y tarifas. Hay congelamiento hasta marzo y se puso en marcha la revisión tarifaria integral para luz, gas y transporte. Establece un plazo de dos años para reordenar el cuadro tarifario. Y en el mientras tanto, autoriza a los entes reguladores a realizar aumentos transitorios. En el caso del gas, Federico Bernal, interventor de Energas, concluyó una auditoría de todos los contratos de la era Macri. Que la tarifa de Macri queda suspendida. Se terminó la tarifa de Macri. Porque la tarifa de Macri en realidad está vigente y tiene vigencia hasta el 22. Acá la clave es que se inaugura finalmente una nueva etapa del servicio público. Telefonía, internet y cable. En enero entra en vigencia el plan básico universal obligatorio. Establece planes para la población con menores ingresos, que son alrededor de 10 millones de personas. La telefonía móvil tendrá un precio de 150 pesos bajo el sistema prepago. La telefonía fija será de 380 pesos por mes. El servicio de internet rondará entre 600 y 700 pesos. Mientras que los sistemas de cable tendrán un descuento de alrededor del 30% del valor de mercado. Para el resto de los usuarios se habilitó un aumento del 5%. Y esto implica mayor conectividad y accesibilidad. Parlamentarios. Arrancó hoy en diputados el debate en comisiones por el proyecto de reforma de la movilidad jubilatoria. Esperan tratarla el próximo martes 29. El mismo día que se tratará el aborto en la Cámara Alta. Y se viene el super martes, amigues. No te lo puedo believe. Pero lo publicó Vatican News. El Papa Francisco se vacunará en enero. Mientras tanto, sigue circulando la información sobre el uso de tejidos de fetos abortados para la elaboración de las vacunas. Sobre la de AstraZeneca. La más comprometida moralmente. El obispo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y el otro obispo presidente del Comité Pro Vida recomiendan que... Debe ser evitada si hay alternativas posibles. Y como si esto fuera poco, aclaran... El hecho de que la relación entre un aborto que ocurrió hace décadas y la recepción de una vacuna producida hoy en día es remota, aplicarse la vacuna queda moralmente justificado. Y Carrió ahora dice que va a denunciar a Alberto Fernández y a Ginés González García. Hasta acá la información del día. Podría ser peor o mejor, pero siempre es lo que es. Después de la pandemia macrista, el coronavirus.